Y como sueles, ¿cómo estáis? Soy Bregel26 y estamos en un nuevo vídeo Como veis en el título O como veis aquí en la pantalla a la derecha 27 paquetillos en busca de la reliquia Ya sé que es muy típico Poner lo de en busca de la reliquia Pero es que ya tengo más de 400 Supuestamente, más de 400 packs abiertos Entonces me voy acercando A los 500, para quien no sepa A los 500 packs te aseguran una reliquia En este caso son los 150 metales Que lo que vale es para comprarte una Tú me entiendes, ¿no? Exacto El caso es que Sé que la última vez que abrí packs Dije, no vuelvo a abrir packs Porque tuve una suerte de mierda Pero, pero, pero Mi novia me lo ha regalado Justo ahí una oferta y me la ha comprado Entonces pues digo, pues lo abro Me entienden, ¿no? Aparte me sobraban 200 más El caso es que aquí estamos Con 27 paquetillos Que por cierto me han dado este llamarito Que te dan aquí Ah, espérate Este, este, súper mono De la muerte Mira, el gato de la suerte Ojo, mira Vamos a empezar Vale, vamos a empezar tranquilamente Vamos a ver que nos toca La primera azul y blanco Bueno, no me esperaba Gran cosa al principio O sea, si dice al principio Dice a la segunda O sea Y en la primera Bueno Espérate Una morada Ojo ¿Qué es lo morado? Ojo Una pose de loba Oh Perfecto Tengo otra morada Que me tocó la otra vez Pero bueno Yo que sé Vamos a ir rápido Blanco, azul y morado Bueno No me va a tocar una mierda O sea Lo sabéis, ¿no? Oh Uh, lo morado Son metales Ya tengo 3.500 Me cago en mi puta vida Ay, señor mío Venga Siguiente Blanco, azul y blanco Algo legendario Me debería de tocar Digo yo Vale, skins azules Con las cosas azules No me voy a parar mucho Simplemente me voy a parar A ver lo morado Lo legendario O la reliquia Que no me va a tocar Ni de coña ¿Cuántos son? 15 Cuidado Cuidado con los 15 metales Que te vas a arnear Si me das un poco más Azul, blanco y azul Bueno, bien Tupendo Tupendo Venga Que revenant y Watson Me puede tocar skins Que no sean de revenant O de Watson Por favor Podría ser Sería posible Sería mucho pedir Por favor, juego Me puedes dar una reliquia También ya de paso Mira, ahora más de una pafinder Y Drone de acumulación Hostia ¿Cuánto? 112.108 Mi cagunda, puta ¿Cómo coño Cuidado de tanto? Blanco, blanco, morado Otro morado Bueno A ver, aunque no me toquen Nada legendario Pero me están tocando Cosas moradas Cosas moradas Que son un poco mierder Las cosas como son Este más Parece un pitufo Pero vale Bien Nos quedan 19 O sea que vamos Vamos a tener El Vamos a tener La esperanza alta Mira, esta pose En verdad Está guay Ahí colocando las calaveritas Está todo mal rollo Está todo mal rollo Me va a tocar Otra cosa Algo legendario Hoy Por favor Sería mucho pedir Que me toque Algo legendario Blanco, blanco Y azul Y yo de verdad Me voy a cagar en la madre Que te parió Disparas a la cabeza De Gibraltar No sé qué De Loba Y de Revenant Bueno Vamos a ver Venga Blanco, azul Y azul Bueno, cuidado Que más lobos azules Se barnia Se barnia Madre de mi vida Nos quedan 15 Nos quedan 15 Y no está la cosa Muy allá Vamos a poner El gato de la suerte En una de las armas preferidas Por ejemplo Aquí en la R99 Vamos a poner El gato de la suerte ¿Esto qué coño es? Ah, mira Este no lo había puesto No lo tengo ni colocado Tío ¿Dónde coño está El gato de la suerte? Gato, 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 gato Gato, gato, gato Aquí está Ahí Vamos a poner El gato de la suerte Invocando A la señora suerte Eso es Un ritual Que si tú pones Este gato La reliquia te toca En los siguientes packs Que abras Obviamente No va a ser Toma Bueno Cuidado Ojo Ojo Cuidado Una nueva skin Que no tenía Que no tenía ninguna Legendaria Bueno Tengo alguna Legendaria Pero ojo Cuidado Bueno Espérate Que claro A lo mejor El ritual Del gato De la suerte Ojo Ojo Ya no Ya no No nos ha dado La reliquia Pero nos ha dado Algo de legendario Vale Entonces Eso quiere decir Que los 13 Siguientes paquetes No tiene por qué Tocarme Algo legendario O sea No Sabes A los 30 paquetes Creo que te asegura Uno legendario Pero como ya no me acaba de tocar ¿Me puede tocar algo Legendario? Si Obvio Me va a tocar No Con la suerte Que tengo No Espérate Vamos a hacer otra cosa Vamos a frotar De nuevo Vamos a frotar Vamos a frotar Este Este amuletillo Ahí Ah Misifu Venga Misifu Ahí Va Perfecto Misifu Misifu nos va a dar Suerte Para 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 Poder Conseguir algo bueno Vamos a darle un poco De coba A Misifu Que funcione Misifu Oye Yo te digo una cosa Me quedan 9 packs Y yo sigo sin mi fucking reliquia Me voy a cabrear un poco Porque Llevo ya muchas horas Llevo ya muchas horas Y muchos packs abiertos Y todavía no me logra la reliquia Me voy a cagar de la madre Luego En este tipo de vídeo Luego me comenta gente Y me decís Bueno me comentáis vosotros Y me decís Hostia perejil Pues A mi me ha tocado En la primera zona de juego Hostia perejil A mi compañero Le tocaron 2 Hostia perejil A mi me tocó El primer día En el primer paquete Y yo me quedo como Como torre allá Como diciendo Pero bueno Que pasa Que soy yo el único tonto Al que no le toca ¿De verdad no me va a tocar? ¿De verdad no me va a tocar? No Hasta aquí el vídeo Por favor ¿Me puedes dar algo? Algo más legendario Yo que sé Aunque sea Con otros legendarios Ya me voy feliz Es que si me sigue tocando Esta mierda A lo mejor me cago En tu primera coja Azul Blanco Morao Otro morao Bueno Dentro de lo malo Muchos moraos Bueno Una skin dragua y más Tampoco Vamos a hacer un ritual aquí Quiero La reliquia Aquí toca Aquí toca Ojo Cuidado Que toca Que toca esta mierda No te imaginas Que me hubiese tocado Hubiese sido guapísimo Venga Los últimos tres Que ya no nos va a tocar nada Claro que sí Azul Blanco y azul Por supuesto Por supuesto ¡Eh! Se ha ido volando Ojo Se ha ido volando Eso quiere decir algo Nada Último pack Me va a tocar Blanco Blanco y azul Verás ¡Oh! Mira uno por ahora Bueno 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 ¿Qué me ha tocado? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ah! Este Este es el Electo de cripto ¿No? El info cuchillo Este que tiene No tenía cripto El Cuchillo este raro Ahí sí ¿No tenemos más? No, no No tenemos nada Vale hombre Bueno compañeros Hemos Conseguido una skin Bueno No está mal No está mal Me la voy a poner Me la voy a poner Voy a estrenarla Obviamente Y posiblemente Tengáis vídeo de Krayth Así que Espero que hayáis disfrutado Y dejad vuestro like Tened en cuenta Que si ahora No me ha tocado En los siguientes Abriendo Suministros Puede ser que llegue Ahí lo dejo Nos vemos En el siguiente En play Adiós Suministros Suministros